Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Acabo de realizar una compra en la página web juntos.com, he realizado una compra online y he elegido pagar con el método de pago, pago efectivo. Esto debido a que no contaba con saldo en mi tarjeta de débito y tampoco quería entregar los datos de mi tarjeta de crédito, pues es por este motivo que he elegido pagar con pago efectivo. Al momento de elegir este método de pago te entregan un código zip, es decir esta serie de números que estás apreciando en el lado izquierdo de tu pantalla. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es ir a algún agente bancario y entregarle este código zip. En mi caso, dado a que yo mismo soy un agente de la red digital, voy a pagarme yo mismo, elijo la opción de pago efectivo. Ahora me solicita el sistema ingresar el código de pago, es decir tengo que ingresar el código zip. Ingreso esta serie de números, es lo único que necesito o necesitarías si vas a realizar algún pago con pago efectivo. Aquí está, ahora me solicita mi número de celular, esto para que al momento que realices el pago te llega una confirmación a tu celular que el pago ya ha sido realizado, como si fuese una recarga virtual. Aquí está confirmación de datos, descripción, pago con pago efectivo, el sistema te cobra un sol adicional. Ingreso mi clave de punto de venta y listo, operación exitosa, descripción, compra con pago efectivo, monto total 40 soles, 39 que me cuesta el producto y un sol que cobre el sistema. Y listo, a mi celular le llega un mensaje que el pago ha sido realizado con éxito. Aquí está toda la información del pago, aquí lo tienes, pago efectivo, compra con pago efectivo, el monto, la hora, la fecha, todo está aquí y obviamente que en la página de juntos.com también me indica que mi pago ya ha sido realizado. Además que pago efectivo te envía un correo el cual te indica que el pago ha sido realizado, el monto que has pagado y listo. Ahora tan solo tendría que esperar a que traigan el producto hasta la puerta de mi casa. Esto va a tomar algunos días porque yo me encuentro en provincias y la página de juntos.com se encuentra en Lima. Pues si tú hasta la fecha no conocías este método de pago denominado pago efectivo, te lo presento. Esto al emplear este método de pago puedes pagar en cualquier agente bancario, ya sea en agente BCP, Interbank, Escocha Bank o como en mi caso que yo soy un agente de red digital. Aquí lo tienes, aquí te dejo la página de pago efectivo. Este método de pago está disponible en todo el Perú. Aquí está, te dejo las tiendas afiliadas que son Mercado Libre, Linio, Juntos.com, también está Tienda Mía en donde desees comprar lo puedes hacer y pagar con pago efectivo. Aquí te he mostrado un ejemplo que he comprado un producto de 40 soles y he empleado como método de pago, pago efectivo. Unos días después ya llega mi producto. Aquí puedes apreciar que he comprado o ya apreciaste que he comprado un cargador de la marca Huawei, el cual me costó 40 soles cargador y su cable. Bueno, espero que hayas aprendido a realizar el pago con pago efectivo. Y aquí viene un anuncio, alguna ayudita que te puedo ofrecer, dado que yo soy un agente de red digital y si tú deseas realizar alguna compra de algún producto o también de algún juego, lo puedes hacer a través de pago efectivo. Por ejemplo, si quieres comprar algún juego en Steam, puedes elegir pago efectivo, te entregan tu código zip y tú te puedes comunicar conmigo aquí en el número que te estaré dejando aquí abajo en la descripción de este vídeo. Me envías el código zip y me puedes pagar a través de YAPE o de TUNKI. Envías el monto que te corresponde y listo, yo procederé con el pago. Y esto también si deseas comprar, como ya te mencioné, en juntos.com, en linio, mercado libre, en fin, en donde acepten este método de pago, yo te puedo ayudar. Tan solo te dejo aquí abajo el número en donde te puedes comunicar, envías tu código zip y listo. Ya podrías haber realizado la compra del producto que desees. Ya muchos los han hecho porque yo he realizado un vídeo en donde puedes comprar juegos en Steam con pago efectivo. Aunque eso sí, mucho ojo, esto está disponible tan solo para mis amigos de Perú. Nada más. Listo amigos, esto es todo el anuncio que tenía que informarles. Esta es la ayuda que les puedo brindar en el caso de que ustedes deseen comprar algo y emplear el método de pago, pago efectivo. Si no quieren entregar los datos de su tarjeta de débito o crédito, no hay problema. Tan solo elijan este método de pago. Bueno, esto es todo por el presente vídeo, espero que les haya servido, les haya gustado y de ser así, no se olviden de regalarme un like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Buena suerte, cuídate mucho, bye.